¡Bienvenido a la venganza de los electroalces pop! Esta película si nos trajo algo fue un montón de cameos de personajes. ¡Eso es todo! Estos estaban por todos lados, vimos a muchos personajes tanto de Marvel como del mundo de Fox, y quizá algunos los viste y otros tal vez los pasaste por alto, pero aquí te traemos todos. Y por eso en este video te traemos todos los cameos de Deadpool y Wolverine explicados. En esta lista se tiene que comenzar como la mayoría de los personajes de Deadpool y Deadpool 2, los cuales aparecen en la fiesta del cumpleaños de Wade. Entre ellos se encuentran Vanessa, su pareja, Peter, y los dos sobrevivieron después de la escena poscréditos de la segunda película, Colossus, Negasonic Teenage Warhead, Yukio, La Ciega Al, Buck, Dopinder, y Shatterstar. A todos ellos los vemos al inicio y al final de la cinta. En un inicio vimos el regreso de Happy Hogan. Este personaje es nuevamente interpretado por Jon Favreau y pertenece a la realidad del MCU. Sigue siendo el jefe de seguridad de Tony Stark y es quien se reúne con Deadpool cuando este intenta ser un Avenger. Se bromea con él del hecho de que este personaje no tiene superpoderes, pero sabemos que en un episodio de What If, Happy Hogan se terminó transformando en un Hulk morado, así que todo puede pasar. Otro cameo con una conexión importante con los Avengers es por supuesto Thor. Cuando Deadpool conoce la Tamborines Authority, esta organización le vende la oportunidad de ganarse un lugar entre los héroes más importantes del universo, los Avengers. Y Deadpool puede ver un momento muy conmovedor que parece que convertirá con Thor. Esta escena es tomada de otra película donde en vez de Deadpool vemos a Loki, pero uno nunca sabe si la veremos en un futuro. Y recorremos por varias variantes de Wolverine, mientras Deadpool va a tratar de encontrar a una para su universo y quizá lo más sorprendente es el Cavillin. Henry Cavill lo conocemos por su interpretación de Superman para la franquicia de DC Comics. Su última aparición como el personaje fue en una escena poscrédito de Black Adam en el 2022, lo que parecía que iba a ser su regreso, pero esto no ocurrió porque el universo de DC está en su reinicio. Y ahora finalmente hizo el cambio al universo cinematográfico de Marvel interpretando una versión de Wolverine en el multiverso. Quién sabe si esto signifique que podría dar vida a otro personaje más adelante. Y junto con Wolverine en esta búsqueda podemos ver a Hulk. Esto tiene una conexión muy importante con Logan, porque la primera aparición de Wolverine se produjo en el número 180 de The Incredible Hulk, en un enfrentamiento entre estos dos personajes y ahora lo vemos en modo live action gracias a este cameo. La película también recrea la famosa portada del cómic en la que la cara de Hulk se refleja en las garras de Wolverine mientras se enfrentan. Y regresando a las variantes de Wolverine, tenemos a uno que es bastante chaparrito que Deadpool conoce en un bar, y es que en los cómics Wolverine es retratado como un canadiense fornido y desaliñado de 1.60, por lo que cuando se eligió originalmente al australiano Hugh Jackman de 1.88 metros, pues los fanáticos de X-Men se mostraron como siempre, pues molestos de que no se le hiciera justicia al personaje original. Ya saben, preocupados porque no se respeta el canon. Y hoy sabemos que Jackman es una excelente opción, y la película solo se burla de este incidente que no es la estatura correcta. En el recorrido de Deadpool también vemos a Patch, uno de los alter egos de los cómics de Logan de una misión encubierta en Madripoor. Oculta su identidad con un parche en el ojo, y lo vemos siempre luciendo un traje con un saco blanco en las mesas de juego. Y otra variante que seguro algunos reconocieron de las portadas de los cómics, es una en que lo muestran atado a un crucifijo en forma de X sobre una pila de calaveras durante la historia de Fever Dream. Los malvados Reavers torturan salvajemente a Wolverine y ponen a prueba sus poderes curativos, pero él es capaz de superar mentalmente el castigo y liberarse. Deadpool parece que no quiere interrumpir el proceso y por eso no toma a este Wolverine. Hay una variante que es extraída del arco de los cómics de la era de Apocalypse, donde Wolverine es un luchador por la libertad en un futuro alternativo gobernado por el mutante supervillano Apocalypse. Después de que Dark Beast experimente con él, este Wolverine obtiene una piel casi impenetrable, pero una de sus manos es arrancada con un láser en una pelea contra Cíclope. Deadpool se encuentra con este Wolverine que viste su traje futurista negro y rojo, en una sangrienta pelea en un callejón. El Wolverine del que vemos que se habla en esta película es el que murió en su cinta de Logan, pues claro que está inspirado en los cómics de Old Man Logan y el que murió al final de esta cinta que ahora solo vemos tumba. Al llegar al vacío vemos muchos más cameos de personajes de Marvel. Tenemos a Sabertooth, el cual es el archienemigo de Wolverine y es un poderoso mutante. Tyler Mayne ya había asumido el papel en X-Men del año 2000. Como tiene poderes muy similares a los de Wolverine, su enfrentamiento podría ser de proporciones épicas, pero aquí les dieron un tiempo mucho más breve. Uno de los que más llamó la atención es por supuesto el de Chris Evans, y aunque no sea el Chris favorito de Deadpool, no esperábamos verlo volver al MCU cuando Steve Rogers se despidió de la franquicia al final de Avengers Endgame. Pero es cierto, Steve Rogers no regresa, y Deadpool hace un plot twist más divertido, porque Chris Evans interpreta a otro personaje de Marvel que hizo antes, y se trata de Johnny Storm de Los Cuatro Fantásticos en las películas que se estrenaron en el 2005 y el 2007. Dentro del universo cinematográfico de Marvel ahora veremos a Joseph Quinn con este personaje, pero fue divertido podernos despedir de esta versión de Evans. Además tenemos a Toad de Ray Park, quien interpretó a este mutante por primera vez en X-Men del año 2000, y en la que él y Mystique secuestraron al senador Kelly. Toad, miembro de la hermandad, tiene una lengua perensil fuerte y una agilidad mejorada. Y otro villano que vemos es a Pyro. Alexander Burton interpretó a Pyro en la película de 2000 de X-Men, pero Aaron Stanford asumió el papel para las secuelas de X-Men 2 y X-Men The Last Stand. En esta cameo vemos a Aaron Stanford en ese papel. También alcanzamos a ver a Calisto, miembro de la hermandad de mutantes de Magneto en X-Men The Final Stand, interpretada por Dania Ramírez, quien murió en una pelea con Storm, y aparece como una de las secuaces de Cassandra Nova en el vacío. Azazel, interpretado por Jason Fleming, apareció por primera vez en X-Men First Class, y es capaz de teletransportarse a distancias cortas de manera muy similar a Nightcrawler de los X-Men. Es uno de los malvados ejecutores de Cassandra Nova en el vacío. Lady Deathstrike también la podemos ver, y es interpretada por Kelly Hu, y la vimos en X-Men 2. Ella tiene uñas muy largas de adamantium, similares a las de Wolverine. La asesina reaparece como miembro de la pandilla de Cassandra Nova. Otra villana que vemos es a Psylocke. Apareció por primera vez en un papel menor en X-Men The Last Stand, y fue interpretada por Meiling Melanco. Pero Olivia Moon asumió el papel en X-Men Apocalypse. Ella usa una espada de energía psíquica que podemos ver en la batalla entre Deadpool y las fuerzas de Cassandra Nova. Al estar en el vacío, no podemos olvidar que regresó a Lyod, un monstruo gigante de humo que vimos en la serie de Loki. Consume todas las variantes de la Tamborines Authority que desechan, y Deadpool y Wolverine logran escapar de las enormes fauces de Lyod, pero todas las demás variantes en el vacío no tienen tanta suerte. El ruso es otro de los personajes que hacen su cameo. Es un villano menor en The Punisher del 2004, y es interpretado por el luchador Kevin Nash. Y se lo puede ver en la batalla que ocurre en el vacío. También vemos a Juggernaut. Vinnie Jones dio vida por primera vez a Juggernaut en X-Men The Last Stand, y luego fue recreado con CGI y la voz de Ryan Reynolds en Deadpool 2. El personaje regresa con un nuevo actor en Deadpool y Wolverine. Y no podemos negar el cameo de Ant-Man, o mejor dicho de su cadáver, porque Paul Rudd no participa. Pero se puede ver que el cadáver de un Ant-Man es la guarida de Cassandra Nova. Y luego tenemos Electra de Jennifer Gardner. Vimos a la actriz interpretar a Electra por primera vez en Daredevil del 2003, cuando el personaje de Matt Murdock era interpretado por su ex esposo Ben Affleck. Es increíble verla de vuelta en tan buena forma, y sobre todo que a la actriz y el personaje no les molesta la muerte del Daredevil de Ben Affleck. Y en este equipo de renegados, quizá no muchos lo recuerden, pero nos trajeron de vuelta a Wesley Snipes como Blade. Esta película vimos su estreno en 1998 y sus dos secuelas posteriores. Reynolds y Snipes compartieron pantalla previamente en Blade Trinity del 2004. En un momento de esta película, Blade comenta, Solo hay un Blade. Y solo habrá un Blade. Esto, por supuesto, que es una referencia al próximo reinicio del MCU de Blade con Mahershala Ali, que ha enfrentado retrasos significativos en el proceso de desarrollo, y no sabemos si Snipes tenga toda la boca llena de razón, y se quede como él, como el único Blade. Por fin, un digno oponente. Nuestra batalla será legendaria. Y hablando de proyectos cancelados, tenemos ahora a Channing Tatum como Gambito. Este cameo quizá no todos entiendan lo increíble que fue verlo en pantalla, porque no es el regreso de un actor al personaje. Y es que más bien fue lo que nunca llegó a ser en una película. Y es que Tatum y su socio de producción, Red Caroline, pasaron cuatro años desarrollando una película independiente para 20th Century Fox, basada en el mutante de X-Men. Y el proyecto parece que fue víctima de la compra de Fox por parte de Disney. Y ahora esta cinta hace un poco la broma de lo que hubiera podido ser esta película. Y por último de este equipo tenemos el regreso de Daphne Keane como X-23. Esta actriz que nos aplicó la Andrew Garfield al mentir frente a las cámaras que solo iba a la premiere como fan, Keane interpretó por primera vez a Laura en Logan del 2017 cuando solo tenía 11 años. Esta película marcó al personaje de Logan, y su participación con Keane fue increíble. No sería descabellado que al verla en la escena final de esta película, signifique que podría ser parte del equipo multiversal. Y ahora siguiendo con los cameos, es necesario revelar la identidad de Lady Poole. Este personaje que se estuvo especulando por mucho tiempo que podría ser la cantante Taylor Swift, resultó ser Blake Lively, la esposa de Ryan Reynolds. Este personaje es parte de los cómics, y se supone que pertenece a la Tierra 3010. Y fue divertido ver su participación ahora en un live action. Pero no es la única variante de Deadpool con un actor famoso detrás, porque los créditos nos revelaron que Matthew McConaughey era el vaquero Deadpool. Se trata de una variante del oeste que porta armas de la Tierra 11-8, hizo su primera aparición en el cómic del 2010. Y otra variante famosa es claro, Headpool, que es parte de los Deadpool Corps. Esta cabeza es doblada por Nathan Fillion, y es una variante de la Tierra 21-49. Es la explicación exacta que con tan solo una cabeza, este mercenario puede seguir existiendo. La razón por la que terminó como cabeza, es porque sobrevivió a un universo zombie. Por otro lado, la variante que tenemos es Nice Pool, que es interpretado por el mismo Ryan Reynolds, pero que tiene un pasado diferente a muchos Deadpool. Este se ha librado de las cicatrices en la cara, y parece mucho más amable y optimista. Pero esto se debe a que no fue sometido a estos experimentos, y por lo tanto carece de esta habilidad regenerativa. No parece que esta variante tenga una contraparte de los cómics, pero fue una variante divertida. Y una de las variantes más divertidas, es la de Peggy como Dog Pool. Para interpretar a la versión canina de Deadpool, los realizadores no eligieron a cualquier cachorro. Contrataron a Peggy, que se cree que es una mezcla de Pug con otra raza, que en un día fue considerada la perra más fea de Gran Bretaña. ¿Qué es eso? Además, los hijos de Ryan Reynolds y Blake Lively son parte de esta cinta. James aparece como el mutante gritón, Inés como Kid Pool durante la secuencia de lucha épica, y Betty aparece como la pastora de Hugh Jackman, y Ollie, el menor de ellos, es Baby Pool. Otro cameo más que tenemos de la serie de Loki es la cazadora B-15. Desde la primera temporada de Loki conocimos a esta cazadora, interpretada por Wumi Mosaku, un agente de la Tamborines Authority, y ahora tras los eventos de la segunda temporada, parece que tiene un cargo muy importante en esta asociación. Y en los agentes de la TBA tenemos otro cameo, y es Rob McEllenly, y es como un soldado de la TBA. La estrella de It's Always On en Filadelfia, aparece acreditado como un soldado anónimo de la TBA, y es un muy buen amigo de Reynos. Juntos son dueños del equipo de fútbol del Reino Unido, el Brexham AFC. Y el jugador del Brexham, Paul Moulin, aparentemente es Welshpool, a quien se ve durante una pelea con un grupo de Deadpools enmascarados. Todos estos cameos son definitivamente increíbles, pero también si quieres conocer el final explicado de Deadpool y Wolverine, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y hasta aquí su amigo, la luz del multiverso. Y como siempre acabas de ver la venganza de los eventualces pop, so say we all. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!